¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestra sección de consejos gastronómicos de menudeando.com En esta ocasión les voy a enseñar cómo emulsionar un aderezo Para lo cual tenemos ingredientes básicos para poder hacer nuestro aderezo Que son vinagre, mostaza, aceite de olivo, sal y pimienta Entonces lo primero que vamos a hacer es poner una tercera parte de vinagre en un bowl Es una tercera parte con respecto al aceite Es una tercera parte de vinagre por dos más de aceite Entonces ponemos el vinagre y un tip muy importante es que siempre diluyamos la sal en el vinagre Primero, antes que nada Ponemos la sal y la revolvemos muy bien La sal se diluye perfectamente en el vinagre Entonces, el siguiente paso le vamos a agregar una cucharadita de mostaza dillón Y lo vamos a nuevamente diluir perfectamente en el vinagre Un toque de pimienta Y la clave para que podamos emulsionar este aderezo Es irle agregando el aceite en forma de hilo Poco a poco Como ven se va incorporando perfectamente Y hay que moverle constantemente Y de una manera uniforme Hasta obtener un aderezo cremoso Enforme Es digamos como hacer el proceso de una mayonesa Podemos sustituir la mostaza por una yema de huevo Y queda perfectamente Y ven como se va espesando perfectamente No se corta, no le tengan miedo Y así es como les queda Perfectamente bien emulsionada Este aderezo Para una ensalada Vegetales crudos O vegetales al vapor O a la plancha Pues bueno amigos Este y otros consejos Los van a encontrar En menudando.com Gracias ¡Gracias!